A ver, Andrea, nos vamos en minuto 60. Aquí sigue la W, sigue la W con la histórica condena por el exterminio de la Unión Patriótica. Colombia, Colombia, es decir, el Estado colombiano, a responder. Responder, y este es un fallo histórico porque lo hace la Corte, no la Comisión, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y más temprano el presidente Gustavo Petro se refería a ese fallo que llegaría finalmente, y dijo lo siguiente, mostremos esos trinos. Hoy un tribunal de justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda, un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio. Y él ahí en los siguientes trinos, pues habla de ese pacto por la paz que ha propuesto, no solo es con grupos armados, sino con esa sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Y decimos que este es un fallo histórico porque la Corte dice que el Estado colombiano no garantizó el derecho a la vida de 6.000 integrantes de la Unión Patriótica. Es que suena, se dice rápido, pero realmente cuando uno habla de 6.000 personas que fueron asesinadas sistemáticamente por el hecho de pertenecer a la Unión Patriótica, un movimiento político de izquierda, pues es escabroso. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Ricardo C. Pérez Manrique. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes. Sí, simpatizantes. Y estamos hablando que hubo sobrevivientes, pero para que ustedes recuerden lo que significó este exterminio, pues recordemos ese 7 de mayo de 1996 cuando se estaba haciendo una persecución a la entonces concejal Aida Bello. ¿Usted recuerda, Juan Pablo, de esa transmisión con Darío Arizmendi de Caracol Radio, esos momentos angustiantes de Aida Bello diciendo, oiga, es que me están disparando aquí y me van a matar? Sí, claro, pues es un momento terrible porque además es un retrato del horror de la violencia que se vivió en aquel entonces y que tuvieron que vivir todos los militantes de la Unión Patriótica. Sí, escuchemos un fragmento de eso. Sí, doctora Bello. No, habla con un guarda espalda. Acában de dispararnos con una bazooka, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Bello? No, nos encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos los refuerzos, que nos ayude, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Una cosa, como una cosa, como una cosa larga, como un kilo largo disparaba. No era, no era revólver, no. Como una bazooka, sí. No era, no era cosa terrible. Por favor, hagan algo. Le es el traigo de la oposición. Me quieren matar porque somos de la UP. Nos quiere matar, me quiere matar porque somos de la UP. Pues hoy saludo a la senadora del Pacto Histórico, Aida Bella, y sobreviviente de la Unión Patriótica. ¿Cómo recibe usted este fallo histórico de condena al Estado colombiano? Muy buenos días, Andrea, Juan Pablo, Mauricio. Muchas gracias por este programa, pues lo recibimos como un acto de justicia. El primero, yo creo, de esa magnitud en el continente americano, pero igualmente una contribución a todo lo que sucede en el mundo. Este es un fallo histórico, no solamente para la Unión Patriótica, para Colombia, para América, sino porque hace parte, además, seguramente que ya lo tiene el grupo, que está revisando la Convención contra el Genocidio, que faltaba el genocidio político. Y yo creo que esta va a ser una pieza jurídica impresionante. No lo hemos leído todo, Andrea. Es imposible. Tengo aquí en mis manos las 192 hojas, pero el fallo completo son 800 hojas. Entonces, realmente la responsabilidad del gobierno, de los estados, de todos los gobiernos que han pasado por aquí, pues ahí queda retratada. Senadora, hasta lo que ustedes conocen, y de acuerdo también a los abogados que están llevando todo el proceso ante la Corte, ¿qué implicaciones tendría para el Estado colombiano? Y después de tantos años, ¿se queda solamente en algo simbólico que tendrá que reconocer el Estado, o va a tener un alcance distinto con más dientes y herramientas puntuales para la reparación de lo que fuese exterminio? Sí, tiene dos años de plazo. Hay alguna reparación que se podrá cumplir. En ese tiempo habrá otra que tendrá un espacio más grande. Pero yo sí creo que es el principio de una reparación obvia a un partido y a los familiares de la gente que asesinaron. Pero igualmente a los sobrevivientes, no solamente a los que estamos en Colombia, sino a la gente que sobrevivió y está en el extranjero, porque ese es otro de los fenómenos. Y en ese fallo la Corte dice claramente, es responsabilidad del Estado. Porque sabían, porque miraron para otro lado, por todas las cosas que nosotros sabemos y que nadie nos creía aquí. Nos tocó llegar a la justicia internacional, porque en lo nacional poco se hizo. Senadora, ¿y qué cree que hace falta para poder resarcir todo ese daño que sufrieron en la Unión Patriótica? No volver a asesinar a gente. Yo creo que eso es básico porque nadie puede morir ni ser amenazado por sus convicciones políticas, independientemente de cuáles sean. Si es de izquierda, de centro, de derecha, nadie tiene por qué morir por lo que piensa. Y lo que hicieron fue abortar un proceso muy importante que venía. Nosotros, en el 86, hubo una tercera fuerza política. Era un partido que empezaba con 14 parlamentarios. En su primera incursión en la política, sin ninguna cosa especial. Participamos, como cualquier ciudadano, y lograr ese número, pues dieron la orden de asesinarnos y de matarnos. Lo más importante es que se tienen que conocer quiénes fueron los que dieron las órdenes de matarnos, de asesinarnos. Yo últimamente supe en una invitación que me hizo Justicia y Paz, que me siguió por muchos años. Un hombre coronel, llegó a ser coronel del charrizolano, del batallón de la inteligencia militar. Se llama José, tiene otro nombre, Albarracín. Está en una cárcel. Él me pidió perdón de los años que me había seguido. Yo no lo tenía en el radar, por ejemplo. No tenía ni idea que él me había seguido. Y él me dijo lo siguiente. Me dijo, yo le pido perdón porque yo pensé que los datos que yo levantaba sobre lo que usted hacía, etcétera, eran para judicializarla, nunca para matarla. Así es las confesiones de propios oficiales del Ejército que incursionaron en todo esto. Sí. Hablando de ese proceso de descubrir la verdad, después de tantos años, senadora, quiero preguntarle por esa responsabilidad dentro de la policía, dentro del Ejército, incluso dentro de la Fiscalía. Porque usted dice, no nos creyeron en las investigaciones, pero además han salido testimonios de esa vinculación, de quienes lo seguían a ustedes o que tendrían que ver con ese exterminio y que hacían parte un poco clandestina a la sombra de instituciones como la policía y el Ejército. Sí, eso realmente varios lo han reconocido ya. Hay una cuestión pavorosa, ¿no? Y es que quienes nos debían proteger, por ejemplo, los esquemas de seguridad de Bernardo, del propio Jaime, que tenían sistemas combinados, pues ellos ayudaban al asesinato y no a la protección. Esto es de una gravedad inusitada. Ahora, esto darse en medio de un país que supuestamente tenía una democracia, porque esto lo hicieron en las dictaduras, pero tantos años haciéndolo en una supuesta democracia, entonces uno se pregunta si había democracia en Colombia o era una fachada simplemente para asesinar. Y ahora lo que está pasando con los líderes sociales es poco más o menos lo mismo. Mire, senadora, yo le voy a pedir un favor. Y es que vamos a hacer una pausa comercial y vamos a seguir en Sigue la W Digital. Entonces le voy a pedir que no se desconecte para que podamos continuar esta conversación, porque lo que está pasando hoy, esta histórica condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos habla de una historia que, como usted lo ha señalado, no podemos repetir en Colombia. Entonces, le pido, por favor, que me dé cuatro minutos y volvemos entonces con usted para continuar esta conversación. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con otra entrevista. No sé si los pueda acompañar. Un momentito, yo le averiré. Listo, listo. Listo. Perfecto. Mientras tanto, nosotros nos vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que aquí en la radio sigue Peláez y de Francisco. Nosotros volvemos en Sigue la W en Digital. En segundos también estaremos hablando de las críticas a las ministras, hay quienes dicen que no es por problemas que ellas tengan o por fallas en su trabajo, sino que eso es violencia de género. Y también nos detendremos con la historia de un elefante blanco que pisa fuerte en Palmira. Ya volvemos. Sigue la W. Estamos de vuelta. Aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con la senadora Aida Avella sobre esta histórica condena que desde la CIDH se emite en contra del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. Y vuelvo con la senadora Avella para hacer una pregunta que puede pesar un poco para uno como colombiano, pero que es necesaria. Y yo quiero saber cuál es su impresión, más aún cuando ustedes, de los sobrevivientes de la Unión Patriótica, pero además hoy día hace parte de una gigantesca apuesta política que es la que gobierna Colombia y es la del Pacto Histórico. Senadora, ¿usted cree, imagínese usted, más de 30 años después que Colombia sí ha aprendido la lección? No solamente el Estado, sino los colombianos. Y sobre todo si llegamos a entender la dimensión de la tragedia que fue el exterminio de la Unión Patriótica, ¿o todavía nos hace falta, todavía nos hace falta mucho para entender el horror de lo que pasó en aquel entonces? Sí, yo creo que hace falta. Hace falta porque incluso hay gente que nos dice, ¿pero cómo pudo pasar esto delante de nosotros? ¿Y por qué no entendimos? ¿Por qué no quisieron? Porque también yo creo que hay, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados hoy, pero hay un momento en que uno piensa también que en esa época periodistas también hicieron su trabajo. Es que los genocidios no son espontáneos, los genocidios son planificados. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Bernardo Jaramillo y salió el doctor Lemo Simos, que era ministro de gobierno o ministro del interior en esa época, y dijo, es que ese es el vocero de la insurgencia y a los ocho días lo mataban. Por eso los muros de toda Colombia quedaron con una consigna tremenda que decía, el ministro señaló, el sicario disparó. Y eran cosas así tan espantosas que pasaban. Y nos decían, pero bueno, nosotros mandábamos los comunicados, todo eso a la prensa. Algunas veces no lo pasaban, otras veces no lo pasaban, otras veces decían, es exageración, etcétera, etcétera. Nos pasó de todo, pero yo creo que el horror todavía la gente no lo ha asimilado. Quiero, senadora, que volvamos al audio que nos trajo hace un instante Andrea a la memoria. Y ya vuelve Andrea también a preguntar, Mauricio que está aquí alzándome la mano, pero quiero que nos devolvamos unas cuantas décadas atrás para que refresquemos en nuestra mente esto que nunca debió pasar, así como nunca debió pasar el exterminio de la UPE, así como nunca debió pasar tantos y tantos hechos que han enlutado a nuestro país en los últimos 60 años. Recordemos esto. ¿Sí, doctora Bella? No, habla con un guarda espalda, acaban de dispararnos con una bazooka, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Bella? No, nos encontramos bien, pero no está alterada, por favor. Necesitamos los refuerzos, que nos ayude, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Una cosa, como una cosa, como una cosa larga, como un kilo largo disparaba. No era, no era revólver, no. Como una bazooka, ¿sá? No era, no era, no era terrible, por favor hagan algo. Es el tránsito de la oposición. Ese grito suyo, ese llamado, por favor hagan algo, ¿en aquel entonces se hizo algo por parar esa masacre ininterrumpida de quienes conformaron la UPE? Absolutamente nada. Yo creo que al contrario, refinaban las técnicas para matarnos. Por eso, cuando yo me acuerdo del asesinato de Bernardo en el aeropuerto, es que él cargaba dos escoltas del partido y los otros ocho o diez eran del Estado. Y ahí se ve claramente cuándo abren el camino para que el sicario le dispare a Bernardo. Desde ese momento yo me negué a cargar escoltas oficiales. No podía. Y entonces yo prefería andar en bus si era necesario, pero nunca con escoltas oficiales. Ellos, varios, participaron, incluso estando en los procesos. Los escoltas eran escoltas seguimiento. No nos guardaban la vida. Hacían parte de saber dónde vivían los familiares, dónde estudiaban los hijos, etcétera, etcétera. Fue realmente muy dramático. Yo creo que ojalá eso no se vuelva a presentar y confío en que no estén haciendo los mismos los asesinatos de los líderes sociales. Senadora, mucho se ha dicho sobre todo este exterminio de la Unión Patriótica, pero también faltan muchísimas verdades de lo que ocurrió. Con este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿se obliga al Estado colombiano para que estas personas respondan en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se adelanta precisamente un proceso por el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica? ¿Se debe llegar hasta el final, hasta que se sepa toda la verdad y los responsables cuenten lo que pasó? Por supuesto, pero nosotros estamos muy interesados en que a nivel nacional se investigue quiénes fueron los determinadores, quiénes ordenaban matarnos, quiénes eran los que estaban detrás, porque el sicario disparaba, pero por supuesto no era el que ordenaba. Tiene que haber un proceso, y yo creo que se están conociendo las verdades. Por ejemplo, a mí es el hombre que me siguió del charre solano, me dijo, no, perdón, este era HH, porque él fue el que organizó mi atentado, y le pregunté si había tenido colaboración de algunos militares, y me dijo, normalmente, con otras palabras puede ser, pero lo esencial está en que cuando hacían un atentado en Bogotá, quienes les ayudaba era el general Plazas, pero él me dijo, no es Plazas el del Palacio. Pues muy grave, es una verdad que todavía se tiene que desentrañar y buscar realmente a fondo, pero quiero preguntarle, senadora, ya para ir finalizándose, que se tiene que ir, pero ¿qué significa que ustedes siempre han estado en oposición reclamando esa garantía para los derechos, derecho a la vida? En este caso, el presidente a quien usted apoyó, pues logró llegar al poder y en este momento él está también resaltando esta decisión. ¿Qué significa puntualmente que ahora ustedes estén en Congreso y que él esté en gobierno? ¿Les ha dicho algo la ministra Patricia Arisa, ministra de Cultura, les ha dicho algo que va a hacer como reparación el Estado que sea de manera mucho más concreta? ¿Qué viene ahora? Yo creo que viene la etapa de la reparación que además lo establece en algunos de los artículos del fallo. Hay una reparación que todavía no la hemos visto como se debe porque no hemos tenido el tiempo, pero también hay un señalamiento de la protección y yo creo que tiene que haber una protección y cuando uno dice, pero bueno, ¿por qué han habido cambios en las fuerzas militares, etcétera? Entonces ahí uno empieza a pensar muchas cosas. Pero bueno, ya tendremos tiempo para analizar no solamente el fallo, sino las otras cosas. Yo, Andréita, tengo que despedirme, lo lamento muchísimo, pero otro día volveremos con más tiempo porque tengo una presión de otros medios. Muchas gracias. Pues gracias, gracias por su tiempo, senadora Aida Bella. Muy importante este fallo histórico, Juan Pablo, de condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por término de 6.000 personas. Es que es impresionante cuando uno como colombiano uno dice, en este país sucedió esto y todas estas personas morían diariamente. ¿Y qué pasaba? Entonces el tema de la palabra impunidad, la palabra de qué nos pasó, como lo decía el padre Vicente de Rú, qué nos pasó durante el conflicto es también estremecedora. ¿Por qué a qué hora pasó todo esto? ¿Y por qué no se hizo nada para frenarlo? Es escalofriante. No, 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 Andrea, es que es necesario. Y mire usted, sabe que una tarea interesante y necesaria es que esta historia, la del exterminio de la Unión Patriótica, cuando estamos hablando no de decenas, ni de cientos, de miles de colombianos que fueron asesinados por tener una visión política con la cual uno puede o no puede estar de acuerdo, pero finalmente una visión política que dentro de la democracia debería ser representada y tener un espacio, merece ser contado con amplitud en las aulas y en las cátedras de historia, porque así como el caso de los falsos positivos, así como todos los casos de muertes y secuestros de los cuales fueron responsables los señores de las FARC y otras guerrillas, no podemos echarle tierra. Nosotros no podemos seguir olvidando lo que ha sido el desangre permanente de Colombia, un país marcado por la muerte, con política marcada por el signo de la muerte. Y esto es algo que no se debe olvidar. Por eso le insistí yo, Andrea, a la senadora Aida, en si hemos aprendido, porque a veces pareciera que no aprendemos y pareciera que con otros nombres, pero con el mismo resultado de sangre y muerte, estamos reciclando y reciclando y reciclando las historias. Por eso esto es importante, muy importante, Andrea. Claro, claro. Pues de hecho, Camila Concao, usted sabe que desde el Congreso también se dio esta iniciativa de cátedra para la paz para hablar de lo que nos ha pasado en el conflicto armado en Colombia, en las aulas de clase y pues para no ir muy lejos, también los reclamos del Partido Político Comunes, que como usted dice, Juan Pablo, no puede estar o no de acuerdo, pero ellos firmaron la paz y quienes siguen comprometidos, pues dejaron las armas y están haciendo política, pero también están denunciando que muchos de los que optaron por esta vía están siendo asesinados y también los dejan ahí como, pues sin muchas opciones, porque sus antiguos enemigos, sus antiguos compañeros, mejor, y nuevos enemigos, simplemente los asesinan cuando ellos están en un proyecto productivo, en una zona remota y lejana en Colombia y pues todavía están haciendo cuentas y sumando y sumando los números, según dice Rodrigo Londoño, pero son vidas humanas. Sí, Andrea, y es que recordemos que también el Centro Democrático había impulsado una cartilla alternativa para poder contar pues todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y esa cartilla iba como en contravía de esa verdad que quería contar, la cartilla de la Comisión de la Verdad. Pues Andrea, muchas gracias por traernos esta historia, vamos a hacer una pausa muy cortica en Sigue la W y nos vamos con, es que estaba pensando, Mauricio, ¿usted es su primer elefante blanco del año? No. Sí. Sí. Sí, es el primero. Bueno. Porque es que me habían quitado la sección así unos días. No, no, nadie le quitó a usted nada, señor. Hacemos una pausa, Mauricio, y nos vamos entonces con el primer elefante blanco del año 2022. Lo encontramos en Palmira. Ahora, me dicen que este es un, este es un embrión de elefante. Sí. Todavía no ha crecido. No ha crecido. No es como tal un elefante. Ahí va, a pasito, a pasito. Recordemos ahorita. Listo, pero entonces una pausa, vamos con el embrión de elefante blanco en segundos y Camila Conca nos trae, bueno, nos trae un debate interesante. ¿Hay algo de violencia de género a la hora de criticar a la ministra de Minas y a la ministra de Salud? ¿O en realidad es que están fallando en sus cargos? Una pausa y sigue la W.